¿Cómo que Miguel Ignacio no está? No, no está. Salió y no sé a dónde fue. ¿Dónde va a estar si no? Esa mujercita va a ser su perdición. No sé, no sé, Francesca. Aunque me cueste reconocerlo, la verdad es que me da penita mi jefito. Nunca en mi vida lo había visto tan mal. Excusas para no estar en su oficina trabajando. Ay, Francesca, qué dura eres, la verdad. Pobre hombre. ¿Con qué cabeza va a venir a trabajar después de lo que ha pasado con Fernanda? ¿Y qué pasó con Fernanda? ¿Qué pasó con Fernanda? ¿Fernanda? Sí, dijiste Fernanda. No, no, me escuchaste mal. Fernández, Fernández, un jefe de seguridad que pobrecito, su mujer le está sacando los cuernos. Lucifer, no ofendas mi inteligencia. Oí perfectamente lo que dijiste. ¿Qué está pasando con mi nieta? Nada, nada, no pasa nada con Fernanda. Ella se está desempeñando muy bien en las labores que le han encomendado y no ha cometido ningún acto de indisciplina. Voy a retirarte el pan con chicharrón vitalicio si no me dices la verdad en este mismo instante. ¡Ay, Francesca, muere! Fernanda tiene un video íntimo que está circulando por ahí. ¿De qué me estás hablando? Que Fernanda y Joel tuvieron intimidad en la oficina del señor de las casas Junior. Sí, y por eso el señor Miguel Ignacio vio el video y ¡pum! ¡Colapsó! A raíz del incidente con Pancho, el chico de limpieza que le vendía los secretos de la constructora a la competencia, el señor Miguel Ignacio decidió poner cámaras en todas partes. ¿Y esas cámaras? ¡Ay, ya, Francesca, tranquila! Que las imágenes solo lo han visto los chicos de seguridad y, bueno, el señor Miguel Ignacio también. Pero... ¡Ay, pero eso sí! El chisme ya corrió por toda la constructora. ¿Y dónde está Fernanda? Nona. ¡Qué sorpresa! Nona, por favor, déjame explicarte cómo sucedieron las cosas. ¿Qué explicación me puedes dar, Fernanda? Es que tú sabes cómo es Joel, que siempre quiere su chiquitingo. Y tú no puedes controlar a tu marido. Sí, intenté controlarlo, pero es que también me pareció divertido. A mí no me parece divertido lo que hiciste. Al contrario, es vergonzoso. Sí, yo lo sé, Nona. Y de verdad que me siento muy mal por eso. Estoy muy avergonzada. Todo el mundo me vio con Joel. ¿Y dónde están esas imágenes? ¿Vas a ver el video? ¿Cómo se te ocurre? Voy a quemarlas. No, ya, ya. Ya no existe ninguna evidencia. Eso espero. Ay, cada vez me decepcionas más, Fernanda. Primero, mandas a la quiebra a la empresa que te encomende y ahora esto. Cada vez te pareces más a tu padre. No digas eso, Nona. Es la verdad. Estás siguiendo sus pasos. Te prometo que esto no volverá a ocurrir. Más te vale. De lo contrario, tendré que tomar medidas más drásticas. Por lo pronto, como castigo a tu falta. La fregué con mi Fernandita. Tú no mereces estar colgada en esta pared. ¿Hacemos una lluvia de flores? Sí. ¿Hacemos una lluvia de flores? Uno, dos, tres. ¡Qué felicidad! ¡Bravo! ¿Tienes todas sus cosas? Sí, me puso Montserrat pañales, biberón, aunque nunca he cambiado pañales. No te preocupes, es fácil. Ya, ya. ¿Vives a regalarle una flor a Ariana? No, ya está siendo la lluvia de flores. ¿Te has dado cuenta que es la primera vez que salimos los tres? Sí. Eso es como importante, ¿no? ¿Quieres ir al parque de la pileta, amor? Sí. Vamos al parque de la pileta. Vamos a los juegos. ¿Y la flor? Acá. Otra lluvia. Ay. 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 Lo siento, Grace. Te fallé, hija. Pero yo lo voy a remediar. Hola. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hacías en la oficina de Miguel, Ignacio? Me ha pedido unos arreglos. ¿Y tú quieres que yo me tome ese cuento? Pero, hija, es la verdad. La vez pasada que nos encontramos, yo le di mi tarjeta. Y hoy recibí la llamada de su secretaria. ¿Qué pretendes, ah? ¿Ganarte su confianza? ¿Después decirle quién eres? ¿Quién soy yo? Ya sé. Ahora que tu hija se está casando con un empresario exitoso, quieres que te chorree algo a ti también, ¿no? Yo no soy como tú. Gracias al cielo, yo no soy como tú. No me merezco esto. No sé cuántas veces hemos hablado de este tema, así que ya no sé cómo decírtelo. Yo no puedo ser hija de una florista ambulante muerta de hambre como tú. ¿Entiendes? Tanto te avergüenzas de mí. Ay, Dios mío, y empezó el drama otra vez. Eres tan diferente a tu hermana. Deja de compararme con ella. Rufinita. ¡Ese no es mi nombre! ¿Realmente quieres verme feliz? Por supuesto, hija. Es lo que más deseo en el mundo, entiéndelo. Entonces no vuelvas a la oficina de Miguel, Ignacio. ¿Qué? No puedo hacer eso. Él me ha hecho unos pedidos y yo tengo que cumplirlos. Yo me encargo de que se olvide de los malditos pedidos. Hija, por favor. ¡Ainvídate de mí! Y ahora esfúmate que me estás amargando el día. ¡Gracias! ¡Gracias!